Florida Blanca está de feria. Después de 17 años regresó la carrera atlética trepadores a la cumbre. 120 corredores se pusieron a prueba en las inclinadas calles de la ciudad dulce de Colombia. Generando para el municipio carreras de ciudad, integración familiar, en donde se le da un espacio al deporte. En Florida Blanca cultivamos café de la más alta calidad. Sus exquisitos estándares han hecho que el grano florideño compita a nivel mundial por sabor y producción. Por eso, los mejores caficultores de la ciudad se reunieron en el concurso Taza de Café de la Feria Dulce 2021. Me ha parecido sensacional porque es un rescate como al sabor tradicional a lo que es la variedad de café que también nos identifica acá en Santander. Y muy bonito que hay una exposición de varios municipios de acá para que nos lo podamos gustar. 70 artesanos llegan a la clausura de la Feria Dulce 2021 con Artesanos Imparables. Una muestra empresarial de sus mejores productos en la calle Barichara. Apoyemos lo nuestro. Bueno, primero agradecida con Dios y con la administración. De verdad que ha sido oportuno toda la gestión que han hecho. Genial, porque uno en casa, por mucho que quiera utilizar las redes, nunca es como lo físico, que la gente lo pueda ver, tocar. Entonces este espacio es, siempre lo digo, una bendición. Mañana, lo mejor de la programación dulce, porque Florida Blanca está de feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!